¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Berenice Trujillo, les saludo con gusto. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Nos vamos con la información. Max deja un saldo de 1,313 viviendas inundadas. Así lo informa Protección Civil de Guerrero. Se reporta desbordamiento de ríos y carreteras dañadas. Y mira, una semana del sismo. El desabasto afecta a Oaxaca y también a Chiapas. Acusan al secretario municipal de Juchitán de acaparar despensas en su domicilio. Esto rodó por redes sociales el día de ayer. Y mira, Alfredo del Mazo Maza rindió ya protesta como gobernador del Estado de México para el periodo 2017-2023. Promete que no habrá tolerancia para la corrupción. El Estado Islámico se adjudica el atentado terrorista en el metro de Londres, que dejó al menos 22 heridos este viernes por la mañana. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 17 pesos con 95 centavos y se compra en 17 pesos con 15 centavos. Usted ya está bien informado. Recuerde que tiene una cita esta noche con nosotros para conocer la historia del mundo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.